Una ley sobre el consentimiento sexual, que considera como violación cualquier acto sexual sin acuerdo explícito, incluso en ausencia de amenazos o violencia, entra en vigor este domingo en Suecia, después de la conmoción que generó en el país la campaña. El texto prevé que una persona es culpable de violación si lleva a cabo un acto sexual con otra persona que no haya participado, libremente, en él. El texto prevé que una persona es culpable de violación. La ley, adoptada a fines de mayo gracias a una mayoría socialdemócrata y ecologista, es muy criticada por la Orden de Abogados y el Consejo de la Seguridad. Las leyes, que se interrogan sobre su implementación. Para este órgano, la nueva ley obligará a una evaluación arbitraria por parte del tribunal sobre la existencia o no de un consentimiento. El gobierno considera en cambio que envía un claro mensaje. Además decidió el domingo otorgar 120 millones de coronas, 11,5 millones de euros, 13,3 millones de dólares, a la lucha contra el acoso y las violencias sexuales. Cambiar comportamientos. El objetivo del legislador es cambiar los comportamientos en un país donde la igualdad hombres-mujeres es considerada como una de las más exitosas en el mundo. La legislación es normativa, envía una señal. La compañía. La compañía. Según ella, han cambiado las mentalidades pero es necesaria, tener al fin una legislación que proteja la integridad física y sexual. En otoño en Suecia, más de 10.000 mujeres de todos los medios profesionales tomaron la palabra para luchar contra el acoso. Es importante que la sociedad denuncia claramente lo que está bien y lo que no, estima Erich Mover, un treintañero sueco. Ello permite reflexionar sobre tu propio comportamiento y sobre el de los demás, agrega. Según las estadísticas más recientes, en 2017 más de 7.000 querellas por violación fueron interpuestas en Suecia, 10% más que el año anterior. La violación es castigada en este país con seis años de prisión y 10 si la víctima es menor.